UniversoSenseya.com Sabemos que no sabemos cuándo, pero sí tenemos constancia de que un modo libre y la lleva, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo decirlo? Esto es una privicia mundial, ¿vale? Tened en cuenta que esto no sale de lado, hasta el día 3 en principio no se va a saber nada, y aquí en Puencia estamos un poco en la exclusiva para todo el mundo, ¿vale? Como he dicho antes, no podemos fijar fuentes, no podemos decir de dónde vienen las filtraciones, tampoco lo sabemos todos, nos podemos equivocar. A lo mejor de lo que nosotros os contamos ahora, a lo que va a ser, hay un abismo de inferencia o casi a todo. Vamos a hacer un ejemplo muy básico. ¿Vosotros os acordáis de cuál fue la primera imagen cuando se publicitó una película de CGI? Era un sella vestido de espaldas que a la hora de la verdad no tuvo nada que ver con esta serie de inconvenientes, ¿vale? A la hora de la verdad no tuvo nada que ver con esta serie de inconvenientes, ¿vale? A la hora de la verdad, porque eso quiero que lo vuelva ya en Facebook, que te estoy viendo lo preparado. Visto primero una taja en previa con un estudio, y ni siquiera tenía un estudio de animación 3 del TOI, ¿vale? Para hacer un teaser traído. Entonces, nosotros tenemos constancia de dos datos que pueden ser importantes y bastante relevantes para este posible nuevo anillo. Vuelvo a insistir, no confirmamos nada, no podemos asegurar nada, pero son fuentes que hasta el momento nunca nos han fallado, ¿vale? Me he estado levantando, habéis visto que me he levantado, he pasado por el público. Yo veo algo de fondo. No se ve bien, ¿no? Voy a hacer clic en la imagen para que cambie. Bien, a partir de ahora os vamos a dar una pista y vais a tener 8 segundos para determinar qué personaje es, porque automáticamente va a aparecer aquí un personaje, ya lo he dicho, que puede ser que tenga relación con el nuevo anime que está a punto de verlo. 8 segundos, una música, una canción, automáticamente, la música va a continuar, se ha hecho silencio absoluto, la música va a continuar y va a aparecer con la imagen. Y ya le diréis vosotros quién puede ser. ¿Qué idea, eh? ¿Lo conocéis, no? Sí. ¿Lo vamos a dejar? Poseidón, dios de los océanos. Rey de los mares. Guapo del grupo. Pues bien, aquí os estamos dando dos pistas. La primera, según tenemos constancia, insisto, no se puede confirmar, nos podemos equivocar, el personaje, perdón, el nuevo anime de Sainsella estará basado, o tendrá algo que ver, con Poseidón. ¿Se puede formar más otros? ¿Se puede formar más otros? Bueno, está muy lindo, voy a hacer un tema deboomera. En tus cosas que no podemos decir. Son problemas que tienen los patrimonios a veces. Sí, bueno, Poseidón, ¿os veis? Si veis la imagen, ¿cómo sale dibujado Poseidón? ¿Cómo? El estilo clásico. Esto es una segunda pista. Pero esta pista puede tener trampa. Bueno, eh... Como podéis ver, vale es un tipo de animación en 2D. Ya dijimos que no podemos confirmar nada, porque es una persona que está desarrollando. Pero es posible que parte de lo que se ve ahí, no solo tenga Poseidón, sino que sea algo de lo que ya se ha visto de Poseidón. Que no sabemos cómo va a llegar. Puede ser que sea en forma de flashback o que sea algo así del pasado. Pero sí que siento que dentro de esto de Poseidón, que se podría ver, va a haber algo de lo que ya hemos visto. Nosotros sabemos, nos vamos a preguntar realmente lo que sabemos, o no, sobre esto, ¿de acuerdo? Nosotros nos han llegado dos informaciones. Poseidón y clásico. Y a raíz de ahí, ha echado caballos. Que a lo mejor tiene que ver con Poseidón y el anime clásico. A lo mejor es un flashback con un nuevo anime. No lo sabemos. O sí, pero no lo vamos a ofrecer. Pero la idea es esta. Dos cosas que podemos deciros. Dos cosas que ya nos queríamos encontrar en el salón de una denuncia. Luego anime, un rubro que se hace bien poquito. Nosotros tenemos constancia de algo así, pero no sabemos cuándo. Y lo que podemos deciros es que puede ser que tenga relación con Poseidón y con el flashback. Entonces, ¿de qué manera? Todavía no nos tocamos decir nada para saberlo. Hemos visto Armaduras Omega. Hemos visto Armaduras Divinas. Claro, porque hay una cosa que nos rula. Y es que, para este año 2016, Toyenimension en su calendario, creo que es en el mes de junio, hace homenaje a Sensei Omega. Y también, hay que decir, especular, hay un videojuego de Sensei Omega, donde el enemigo final es Poseidón. Es de la PSP. Estáis mirando ahí un colegio muy bien desde hace poco. Creo que es de la PSP. De la PSP. Lo digo porque esto ya está más especular y es en un lugar de cosas que no sabemos a quién hacer.